Música Ya conmigo la Máster en Ciencias, Elia Isabel Montes de Oca, especialista de la Empresa de Seguros Nacionales en Granma. Bienvenida, gracias por la presencia como cada lunes y vamos a darle continuidad al programa que iniciamos la semana anterior. Bueno, buenas tardes Alain, buenas tardes a la familia y al colectivo. Sí, vamos a dar continuidad por las llamadas que hemos tenido y gracias a los clientes que han llamado, algunos que ya tuvieron problemas con relación a lo que expliqué. Y decirle específicamente Alain que ya cuando el cliente llega a la etapa de su jubilación y está en un colectivo laboral, pues debe trasladarse. Lo primero es continuar asegurado. Y si lo hace voy a explicar entonces tres opciones. Hablábamos del modo individual, de la policía individual, donde él solo va a estar asegurado desde su vivienda, pues va a asegurarse con ese agente que lo va a atender. Puede ser el que tenía o un agente nuevo. Puede irse a un colectivo laboral que él forme en su vivienda, donde puede tener las mismas características del colectivo de procedencia. Es decir, los valores que ya tenía. Los valores que ya tenía. Puede mantenerlo incluso si el cliente lleva más de cinco años asegurado en ese colectivo. Eso es lo que le da pie para mantener estas sumas aseguradas. ¿Tenía que ser la misma cantidad de personas del grupo o relativamente? No, no. Ya cuando él se traslada puede ser en su vivienda con otra persona o puede ser en un grupo afín, como expliqué, los ejercicios, el CDR, la federación, esos grupos. En estos casos, ¿qué pasa? Usted se traslada y la suma, como digo, o se mantiene, puede ser inferior o superior a la que tenía. Esto lo va a determinar los grados de asegurabilidad que tenga el cliente en cuanto a edad, enfermedad o alguna incapacidad que haya adquirido durante todo el periodo de vida. Entonces es importante que el cliente sepa esto, porque no es que queremos asegurar o no de una u otra forma. Son los requisitos. Son los requisitos. Ya después que la gente le explique, en su momento, cuando le vayan a dar la solicitud nueva, y le explique cómo se encuentra, si usted adquirió alguna de las enfermedades crónicas, cuando se aseguró, hacía, digamos, 30, 40 años, no tenía esta enfermedad, pero ahora la padece. Y todas estas cosas van sumando para lo que puede hacer el cliente o no. No lo hacemos por capricho, no lo hacemos porque queremos hacerlo de una u otra manera, sino que existe, está establecido así en manual y así debe ser. Qué bien. Quisiera compartir una duda que me ha llegado de algunos televidentes sobre el tema del pago en línea, las transferencias para realizar el pago del seguro. ¿Qué me puede decir de esto? Estamos en frecuencia con el pago en línea. Nuestro código QR, nuestros agentes trabajan con eso y no hay ningún problema. Todo el que lo tenga, pues lo puede hacer. Ahora, ¿por qué variante existe? Que existe, porque sabemos que, por ejemplo, en el pago en línea, cuando usted va a contratar un servicio en algún restaurante, etc., le hacen un descuento. ¿Cómo funciona con el SEM? No, nosotros trabajamos normal. Va a ser la prima del seguro que debe pagar, ¿víos? Y con cuánto no se hace descuento. ¿Por qué vía se debe decir? ¿Cuál es la opción en el transfer móvil, por ejemplo? En el transfer móvil, pago en línea, o los códigos QR que tienen también los agentes. Cada agente del seguro tiene el código QR con que debe operar. Y hasta ahora, bueno, no hemos tenido problemas. Bueno, está bien. Bueno, muchas gracias, Celia. Gracias a ti. Esperamos entonces que hayan quedado evacuadas estas dudas. ¿Alguna sugerencia para la próxima semana para ir adelantando o lo va a dejar de sorpresa? Vamos a continuar con el seguro temporario de vida porque, bueno, nuestros clientes siempre piden y vamos a complacerlo con relación a estos mismos temas. Ah, correcto. Bueno, pues muchas gracias entonces una vez más. A la SEM por su presencia con la Máster en Ciencias Elia. Vamos a una pausa. Luego estará Janer Flores una vez más. Ahora con lo que usted perdió, que aquí lo puede encontrar.